¡Suscríbete! 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 de tus amores, lo encantador de nuestra vida, con tu sonrisa te hace soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y yo sufriendo mi vida mía por este caño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor. Y empezamos a gritar. Y empezamos a gritar. Y arriba, 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 esta cerveza dice... ...y el cielo de madrugada, y hoy ya hay cantor de los años, y van a ser los jornadas. A los ojos de esos caballos, la pieza se celebraba, en la mansión de mi cañón. ¡Gracias! 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 En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. En el cariño que te amas, te amo siempre muy sincero. Te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. Te amo siempre muy sincero, pero tú eres que te amas. Te amo siempre, Pueblito, ahorita le complaceamos por supuesto a todas algunas bases que están pidiendo por ahí, diferentes experiencias musicales. Nos vamos a complacear en esta noche, para los más grandes, que están transmitiendo en vivo de parte de cadenas de O'Meno Cadero Jr. Avanzamos tomando la música. ¡Helevalice! ¡Todo con el fotógrafo de las estrellas! La peste, voy cruzando el puente, que mata a manos, con un guapo y hermoso. Se divisa en las paredes y en el río, y los ángeles, y los guapa, los hermosos. Adiós, pensados, frío, merecido, de tu belleza, y tu arte es tan precioso. Tu sacrificio, hay un pueblo y odio a otras cosas, y tu mujer, la rosa es más hermosa. Adiós, 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 y ahora me voy pa' no volver. Los demás dices, se quedó, por no saber de ofender. Adiós, pensados, frío, merecido, de tu belleza, y tu arte es tan precioso. Tu servicio, hay un pueblo y odio a otras cosas, y tu mujer, la rosa es más hermosa. Adiós, 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 a Dios, adiós, yo ya me voy pa' no volver. Los siete agencias, se quedó, por no saberme ofender. Y arriba, esa cerveza rica El amor me cae en tus ojos cuando miras El amor me cae en tus labios cuando me besas Soy de sincera cuando me dices que aún me quiero Y en tus palabras me nota el dolor de la traición Es imposible seguir viviendo de esa lea Yo me agradezco cuando el alma tú no me entendió Y te prometo, sé que me recuerdas cuando miras Yo me agradezco cuando miras para otro corazón ¡Gracias! 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 La bondadensa tampoco es de los otros novitas Garce%, parais Pueblito, el tema того Rodriguez si es, por supuesto ¡Si tiene una canción de Cali, p Leader, saludamos nuestra presentacion musical, Vamos a conversar con Muso, ¡� aberración con Muso! No, compadre ¡Ya, compadre! Por ser tan pobre ahorita tú, par afecta a chopá poor Cuampango, sin nombre, ahorita El Tarrito, está pidiendo mi compadre ahorita por supuesto El tema del Tarrito, en esta canción del Tarrito Toda la base, ahorita la madre con nosotros Así es que ahorita que la toquemos Queremos que escuche la cantada de madre Hasta Santa Catarina, hasta Linares, hasta allá Hasta Santiago, por aquellos rumbo Que se escuche la cantada de madre, ahorita que toquemos la del Tarrito A toda la base que le gustan los temas de Tarrito y Linares De la Revolución de Soberos de la Revolución de Junior Ahí le quedamos la siguiente melodía Serebichardi dice Serebichardi, mi mala, mi amor Y eso, lo llevo dentro, dentro y dentro del corazón Y eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido Del Tarrito, que acá se les bend meats Y eso, lo llevo dentro del corazón Y eso, cuando yo estoy llenos, cuando yo esté lejos, cuando yo esté lejos, lo llevo dentro del corazón Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Por eso aun que yo esté lejos, salió el río de aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Y soy Dios Voy a verte al escrito de mi padre Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Por eso aun que yo esté lejos, salió el río de aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Y dos mil once sesenta, cartera nacional Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Hacer amor que es tan grande, así lo siente mi corazón que salió en la cincera por los martes 30 metros con la arena la ventana los comandantes sin miedo para el ropa de Dios era lo nuevo el ropa de la corrupción el ánimo del amigo otra vez en su exorcismo el roinerón de su gente acabó todos puderito terminaron sus actores que pudieron cuidar hasta que las autoridades no pudo declarar que las autoridades se convierte en una que la tierra pero bueno No, no, no. No, no, no. Saludos para la raza que está de arriba, saluditos de parte de la raza cadente de Linares, el hermano de Arroyo Junior, la raza de los más grandes, saludos. Juan Guillermo. Juan Guillermo, ingeniero de audio, gracias por ver. De parte de los cadentes de Linares, el hermano de Arroyo Junior. ¿Dónde están las que son virgen? 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 Y estábamos en la cama La dama y tu servidor Cuando atacaron la puerta Y una voz dijo mi amor Ábreme la fuerza de alma Soy tu marido y mi señor Me agarró una chitlorina Que la una vez a los pies Y me diste como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué la ventana Su pelo fuera a correr Mientras brinqué la ventana Todavía pula en su casa Fíjate Hoy me vas a pagar Como algo que lleva el diablo Si don Ivón te abas atrás Y eso se llama Con los calcones de la dama Lo que me pasó de copar el fotógrafo Por fin llegué hasta mi casa Yo la dejaba de ser Y nunca me preguntaba ¿Por qué sudaron te ves? Es que me venía haciendo Los perros de la noche y de él Después de pasar el susto Mi vieja me dijo así Y la patito de mi alma Hoy me tendrás que cumplir Ay, qué sorpresa, compadre Cuanto encuerado de mí Se me lograron las piernas Se me quitaron las ganas Se me secó la garganta Se me hicieron la pierna rana Y es que la frisa Se púste Los calcones de la gana Y el fuego Ya sabes Vamos 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 Quien vamos 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 Nos debes Nos debes Elובa Juntar los juntos anhelos De cautivar Juntar las pasiones, no vuelvo a amar A tan fuertes corazones No vuelvo a amar A tan fuertes corazones